Hola, bienvenidos a este video. Estamos en Dorsal Bat Versión 2. Vamos a probar qué es esto, porque esto parece estar mejor hecho que el Dorsal Bat 2, lo que hace que no sea tan Dorsal Bat. Estos juegos me parecen mucho mejor hechos que los otros. Creo que esta es la persecución, ¿verdad? No, es esta. Ahí aparece. Ok, esto es literalmente Dors, me parece mucho más Dors. Está bueno que se parezca más a Dors. Ahí está este. Debería poner el código, ¿no? Pero, como no me sé el código de este, de esta versión, voy a tener que hacerlo. A ver, vamos a ver. Hexágono 1 estrella 2, creo que 3, no. Va, quizás sea el mismo. Voy a probar el mismo. Aunque lo hubo muchísimo. A ver, era 3. Es difícil ponerlo. Porque es como que va mal la cámara. Voy a ver, a ver si puedo. 3, 2, 9, 7, 5. En este, en el otro, es 3, 2. Uy, va acá, va acá, va acá. Ah, no, ok. 9, 7, 5. Ok, no, no es el mismo. Bien, habrá que ver, a ver el código, ¿cuál pone? Pone. Pone 1. Ahora, detiene encima el código. 7, 1, 4, 5, 8. 7, 1, 4, 5, 8. Ok. No, se tiró. Me atacó. Ok. Vamos a ir. No, se tiró. Está mucho mejor hecho, sinceramente, que el otro. Lo que hace es que no sea Doris Ultima. Esta vez más bien Doris, pero... Pero, bueno, pero no tenía tanta experiencia el desarrollador. Es básico el de eso, ¿no? No es el peor juego del mundo y tampoco es tan parecido a Doris. O sea, es más parecido a Doris que el otro, ese es el tema. Ok, no me acuerdo cuál era la contra. 7, 1... A ver, la voy a anotar en mi papelito este. Pero tengo que prestar mucha atención a qué pone. Pero voy a poner, a ver. 7, 1, 3... 7, 1, 3, 4, 4. 7, 1, 3... Ahí lo voy a poner. 7, 1, 3... 7, 1, 3, ¿qué? Porque no viene la persona esa. 7, 1, 3... 7, 1, 3... Claro, tiene que buscar... 7, 1, 3... 8... A ver, 7, 1... 7, 1, 3, 4, 4. 7, 1, 4, 4. Bueno, voy a tener que ir a buscar por mi propia cuenta, que fui acá. Pero vamos a ver. Uy, no. Hexágono 1. 1... 2... 3... 4... Octa... Octa... 5. Hexágono... A ver. Es 2. A ver, primero... A ver, 1. A ver, es algo. El segundo es 1. Vamos a ver cuál es el primero. Primero tengo que buscar un hexágono. Hexágono, 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 hexágono. Hexágono. No estaría el hexágono. Acá, 7. A ver, el código es... Empieza con 7. Pero eso igual ya lo sabía. Uy, cuidado. Igual se preside en su recorrido. El segundo es 7, 1. Lo sé porque la estrella estaba allá, ¿no? Y el tercero tiene que ser un block. Block, 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 block. Block. No veo ninguno, veo block. Ahí, block 4. Ok, ok, ok. 7, 1, 4. ¿Es el otro 4? No, porque son 5 números. Cuarto, el... Rombo. Rombo, rombo. ¡Oh! Ok. Tiene jumpscare. Eso es lo raro. Porque no vieron que el otro no tenía jumpscare. Eso no, no. Lo hace un poco menos malo. 7, 1, 4. A ver, yo estoy anotando de pana. Tiene un papelito por ahí. Cuidado, sale, ¿eh? Igual es muy fácil llegar a las puertas. No sé si lo darán. Pero es mucho más largo que el otro. ¡Wow! Me marea, ¿eh? Necesito un rombo ahora. Rombo, 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 rombo. Rombo. 5, o es ahí. 4, 5. Y necesito ahora el último, ¿no? Un oct... Octágono, 8. Así que el código es igual a... Un segundo, no quiero volver a hacer todo. Acá, bien. 7, 1... A ver, a ver, a ver. Lo anoto. 7, 1, 4, 5, 8. 7, 1, 4, 5, 8. ¡Bien! Valió la pena tanto así. Uy, joder. No me vas a salir. No me vas a salir. Ayuda. Estoy atrapado para toda la eternidad. Se huyó. No. Pero es infinito. Ah, ya entiendo lo que hay que hacer. No hay que hacer esto. Ok, me voy a resetear. Y te voy a hacer toda vuelta. Pero ya entendí lo que hay que hacer. Esto, su pata, la verdad, está tardando bastante. Y ya pasó. Creo. Están todos abriendo puertas y se oyen todo el tiempo y me está rompiendo los oídos. El... Pero bueno. ¿Qué? Esto fue un busquero. Yo estaba por ahí caminando. Pero dale, por favor. Esto quiere un server VIP, parece. Paso directo yo. Ahí va. Detrás está. Si pasa así de pana. Atrás pasa el bicho. No. Hacker. Vamos, no. Ahí te termino. Bien, ahora el código te voy a poner. Rápido, rápido. Métete, métete, métete. Bien. 7, 1, 4, 5, 8. Lo que tengo que hacer es venir acá. Ah, métete, métete. Pero, pero dale. No me dejan meter. Me che, voy a dejar el video por acá porque está muy cuidado este juego. Bueno, ahí se lo fui yo, pero digo. Quiero saber qué es esta sala. Dice acá todo. Bueno, eso, bye. Esquivado. O sea, puedo hacer eso, ¿no? Cuando he dicho eso. Venir acá, técnicamente, ¿no? Te amo acá al lado. Que aparezca, que salga, que no pasa nada. Ah, sí, ok, sí pasa. Ah, sí, ok, 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 sí, ok